Música Música Se encuentran en el departamento de Despalibre de Sagao, como les expliqué anteriormente a la moja, que se hace la composición de la liga. Bueno, hoy están trabajando en la Catochena Grande. Catochena Grande Cuando bailando veo una mexicana, no hay que olvidar que México y La Habana, son dos ciudades que son como hermanas, para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas. Muchacho, mira, como yo gozo en La Habana, mueve la cintura y los hombros. Y tú verás, nenén, como yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura y los hombros. Las del distrito o con las Veracruzana. Mueve la cintura y los hombros. Bailando el mambo estoy hasta una semana. Mueve la cintura y los hombros. Desde Tepito hasta los sitios en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Y todo el mundo bailando el mambo en pijama. ¡Ja, ja, 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 ja! Inaki, tolgozón, bailando el mambo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Con las mulatas de fuego allá en Tropicana. Mueve la cintura y los hombros. Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo Las mexicanas